Vamos a ver tres infusiones depurativas que pueden ayudarte tanto para esta última fase del ciclo depurativo que estamos haciendo, como también para tomarlas en otras ocasiones fuera del reto depurativo ayurvédico. Ayer ya comentamos algunas de estas plantas, pero en realidad no entré en detalle sobre cada una de ellas, sino que las vimos como muy por encima. Así que vamos a aprovechar el día de hoy para ver cómo tomarlas y también cómo se comporta cada una de estas. Empezamos por el boldo. También se le conoce como boldea, cimarrón, también como el limón romadizo o limoncillo. Tiene varios nombres. Esta planta es bastante popular y sobre todo se usa para el hígado y la indigestión. Ya lo empleaban incluso los mapuches, pero además para el hígado e indigestiones, pues también se usaba y se utiliza para el reuma, entre muchas otras cosas. En este caso, para lo que nos va a interesar el boldo, pues es para el hígado y para la vesícula biliar, además de ser un buen diurético que ayuda a drenar y a combatir la retención de líquidos. Si queremos depurar el hígado con boldo, hará falta seguir también una alimentación que sea basada en la limpieza hepática o una depuración ayurvédica como es la que estamos siguiendo en estos días con el reto depurativo. Lo cierto es que el boldo, pues no solamente es maravilloso para limpiar nuestro cuerpo, sino que además también se usa contra el acné, infecciones de tipos respiratorios, es buenísimo remedio para resfriados e infecciones, incluso infecciones vaginales o de oído. Se puede también preparar en compresas para la migraña y además aumenta el sistema inmune, muy importante en esta época. Pero también es un antibiótico natural y va muy bien contra los gases. Tiene muchísimos usos, como puedes ver, y propiedades. Antes de ver cómo tomarlo, tienes que saber que con el boldo no puedes superar las cuatro semanas de estar tomándolo, en ningún caso. No hay que pasar de cuatro semanas. Tampoco hay que sobrepasar las dosis recomendadas. Es una planta que puede ser incluso abortiva, por lo que no se recomienda tomarla durante el embarazo. La forma de que puedes tomar el boldo es de diferentes. Puede ser en tintura, en cápsula, en infusión, o tizana, jarabes, compresas, etc. Pero lo que nos interesa es verlo en infusión. Se venden sus hojas o también ya el preparado en infusión y puedes tomar de uno y medio a dos gramos y medio de sus hojas secas tres veces por día. Y la tomas unos 15 o 30 minutos antes de las comidas como aperitivo o después de las comidas si quieres aprovechar también su función digestiva. Si no, pues puedes tomarla en infusión como viene tal cual en la bolsita tres veces al día. No hay que superar los 10 gramos diarios y no tomarlo más de cuatro semanas seguidas. Lo reitero porque es importante. Para preparar la infusión basta con poner a hervir agua como para una taza y una vez rompa a hervir añades las hojitas del boldo encima. Tapas el caldero y esperas unos cinco minutos antes de colarla y servirla. Y si es con infusión típica pues hierves el agua, la viertes sobre la infusión y esperas cinco minutos. Otra planta para depurar muy interesante es el diente de león. Muy útil también para desintoxicar y depurar el organismo. Es muy rica en los principios activos amargos los cuales estimulan al hígado para realizar todas estas funciones depurativas además de protegerlo. El diente de león también se utiliza para depurar la sangre de toxinas y proteger al hígado de alguna posible intoxicación ya sea química o alimentaria. Para esto se debe hacer una decocción de unos 100 gramos de sus raíces en medio litro de agua y tomar tres tazas al día. Si queremos usarla durante nuestra depuración se puede tomar la infusión de sus hojas tres veces al día o incluso si tienes sus hojas puedes añadirlas en tus platos, en sopas por ejemplo o ensaladas. El diente de león es especialmente bueno para tomarlo cuando estamos depurando después de haber estado a lo mejor un tiempo tomando medicamentos antiinflamatorios o en casos también donde tengamos sobrepeso, demasiada grasa acumulada en nuestro cuerpo o problemas hormonales como síndrome premenstrual, mucho acné, ovarios poliquísticos y demás. Incluso es una planta muy beneficiosa para cuando hemos estado abusando de comida, cuando nos hemos sobrealimentado. Es tipo cuando nos vamos de vacaciones, que hacemos todos esos excesos tal vez en navidades, fiestas, etcétera. Ayuda a limpiar el cuerpo y a ponerlo a punto. También es un laxante suave y un buen diurético. Un uso que tal vez no sea muy popular con esta planta es que se puede utilizar también para mejorar los problemas de visión, porque es rica en vitamina A y por eso beneficia a nuestros ojos. En general el diente de león no tiene toxicidad, pero si vas a estar comiendo sus hojas crudas añadiendo las a tus platos, ten en cuenta que estas hojas son ricas en oxalatos, lo que quiere decir que si eres sensible a ellos vas a tener que prestar atención y no tomarlas en unas grandes cantidades. Y por último vamos a hablar de el cardo mariano. Esta es una de las mejores plantas para depurar el hígado y también es una de las preferidas para tomar cuando se están haciendo tratamientos naturales para alguna enfermedad del hígado o de la vesícula biliar, porque la planta tiene la capacidad de actuar en la estimulación de la regeneración del hígado y de las funciones que tiene este órgano para depurar. Y gracias a que tiene esta función regeneradora y a su vez es capaz de mejorar o incluso llegar a curar las neuralgias o dolores de cabeza que están relacionados con problemas del hígado. Pero también es una planta que ayuda a la vesícula y a evitar las piedras. Se suele tomar en tintura para eso. Por ejemplo un mililitro de tintura tres veces al día normalmente sería lo que se suele recomendar para estos casos. Se puede también tomar para depurar y limpiar el cuerpo de pesticidas. Algo muy importante porque normalmente si no estás consumiendo una alimentación ecológica y biológica muy probablemente estés añadiendo pesticidas en tu cuerpo. Se recomienda también para personas polimedicadas, es decir, que están tomando muchos medicamentos y así ayuda a regenerar el hígado o incluso para proteger el hígado de las personas que están enfermas de cáncer que están recibiendo quimioterapia. Tienen muchísimos usos. También se emplea para la diabetes, para problemas digestivos, para el acné, para disminuir síntomas de la alergia, incluso para mareos que pueden ocasionar cuando vas en coche o de viaje. Para este último caso es mejor tomar la infusión de sus frutos antes del viaje. Pero tiene que ser de sus frutos, no de sus hojas. El cardomariano se puede tomar en infusión, en tintura, en cápsulas y demás. Tiene muchos formatos. Pero tengo que decir dos cosas importantes. Primero sobre la tintura, que normalmente las tinturas se realizan en alcohol. Pero si tienes problemas con el hígado, es mejor emplear tinturas no alcohólicas. Hay que tener muy en cuenta eso. En segundo lugar, el principio activo del cardomariano no es soluble en agua. Por lo tanto, yo recomendaría mejor tomar la planta en comprimidos y no en infusiones para aprovechar todos sus componentes activos. Los comprimidos de esta planta son uno de los suplementos más vendidos, en realidad. Las hojas de esta planta son comestibles también, por lo que puedes ponerlas en tus platos, pero sus hojas más tiernas. Porque las hojas grandes tienen como unas púas, así que estate pendiente de quitarles estas púas antes de añadirlas a tu comida. También puedes hervir sus hojas con un poco de aceite vegetal virgen para ayudarte a regenerar y eliminar toxinas. El cardomariano es una planta que, bueno, podría decirse que carece de toxicidad. Pero, como siempre, me gusta recomendar que si tienes alguna enfermedad en tu hígado o vesícula, pues que primero consultes con tu médico antes de empezar a tomarla, porque podría estar interfiriendo en algún tipo de medicación que puedas estar tomando. En embarazo y lactancia se considera una planta de bajo riesgo, pero igualmente también podría tener un efecto hemenagogo, es decir, que puede favorecer la menstruación. Así que igualmente consúltalo con tu médico en caso de embarazo, para evitar cualquier posible aborto que te pudiera ocasionar. He elegido estas tres plantas porque son las más sencillas de encontrar prácticamente en todo el planeta. Y como me habían estado preguntando sobre alternativas de plantas ayurvédicas que sean depurativas, pues he considerado que estas tres pueden ser las mejores, porque además tienen muy baja toxicidad. Son muy útiles para la limpieza y recuperación de nuestro cuerpo, como acabamos de ver. Hoy acabamos el segundo ciclo depurativo de nuestro reto ayurvédico, y quería comentarte brevemente cómo haremos mañana para comenzar con nuestro último y tercer ciclo de depuración, la salida. Puedes ir incorporando algunas de estas hierbas que acabamos de mencionar también. Por suerte o por desgracia, para algunas personas vamos a continuar con el quichadi, pero en lugar de añadir una única verdura a nuestro plato, vamos a añadir otras verduras que estén dentro del listado de alimentos permitidos en el primer ciclo. Es decir, si has estado comiendo tu quichadi con calabacín, puedes añadir otras verduras además de éste. Esta fase del ciclo es muy importante, pero ya lo contaremos mejor mañana. No estaremos comiendo únicamente quichadi también, pero no lo dejaremos de comer de golpe, hay que ir poco a poco. Si te has llegado a encontrar con alguna falta de energía durante estos días, incluso puedes difundir o oler directamente del frasco algunos aceites esenciales que te alegren, como el pomelo o menta, que normalmente levantan el ánimo. Mañana lo veremos todo más detenidamente. La buena noticia es que mañana en tu desayuno no es necesario que comas quichadi, sino uno con los alimentos que sean permitidos del primer ciclo. También veremos algún rasayana para la longevidad, pero bueno, como te digo, todo esto lo veremos mañana. Ánimo con el último día de monodieta. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!